RTV Noticias Llega a RTV Noticias La Caldera La Caldera La política en su punto más alto de ebullición Y se calienta la cosa política en el departamento del Chocó Ya los candidatos van en su remate En estas campañas que han sido bastante cortas, diría yo Ya que comenzaron hace dos meses atrás Ya el 11 de marzo ya se toma la decisión por parte del pueblo De ver a quién podríamos tener en la Cámara de Representantes Y por qué no en el Senado de la República Todo esto para poder gestionar Diría yo, algunos proyectos Y poder llevar al Chocó también A que algún día sea un departamento Con toda la proyección que se pueda tener Hoy tenemos aquí en nuestros estudios A Carlos Escobar Córdoba Hombre político Es alcalde de Quildó Ya hace unos años atrás Es candidato a la gobernación del departamento del Chocó Representante a la Cámara por este departamento Hombre que ya conoce en detalle Qué se puede manejar en la Cámara Y que hoy acompaña a Nubia Carolina Córdoba Curi En su trasegar Muchos estarán pensando Bueno, y se preguntarán en casa Por qué un hombre como Carlos Escobar Córdoba Está acompañando a Carolina Córdoba Curi Y no está acompañando de pronto A William Halaby Jr. O a Nilton Córdoba Manjoma O por qué no a otro grupo político Eso nos lo va a responder él Porque ya lo tenemos aquí Bueno, buenos días, doctor Carlos La política se calienta Y hoy la gente se mueve Pero cuéntenle a la gente Por qué está allá Por qué está acompañando a una mujer Como Nubia Carolina Una mujer que de pronto no tiene la experiencia Y que usted sabe que hoy los viejos critican a veces a los jóvenes Muy buenos días Rafael y a todos los oyentes y televidentes de este canal RTV Televisión Un esfuerzo de jóvenes chocuanos Aunque ya les estén saliendo canitas Pero en verdad Este es un esfuerzo que ustedes han hecho Para ganar un espacio En la audiencia local Y nacional e internacional Porque tengo entendido O tengo entendido O no conozco Que ustedes salen por la página de Facebook Y este Es una red social mundial El por qué Carlos Escobar Regresa Diríamos a la política Y De la mano de Nubia Carolina Acompañando a Nubia Carolina Córdoba Curi Aquí hay muchas Razones Unas de tipo Personal, familiar Y otras de tipo de convencimiento Político Que Carlos Escobar es una persona Que cree en los jóvenes Yo tuve la oportunidad De ser alcalde de Quibdó Muy joven Claro Incluso la generación de ahora Menores de 25 años Menores de 30 años diría yo No conocieron la acción de Carlos Escobar Como alcalde Eso Me recuerda mucho Cuando veo Las críticas De pronto sin fundamento Que le hacen a Nubia Carolina Por su juventud Hace Justamente En el 2000 En 1992 En el 91 Yo presenté mi nombre Estamos hablando De hace Más o menos 27 años Claro Ha usted hecho un sardino 24 Hace 27 años Que yo presenté Mi nombre A la alcaldía de Quibdó O sea Cuando justamente Estaban haciendo Esta generación De Nubia Carolina Y fui criticado Y la gente decía Que como un pelado Recuerdo que la campaña mía Que tuvo como jingle Ya vamos llegando El grupo Nietzsche Decían Vamos a votar Por el muchachito Hoy están diciendo Vamos a votar Por la muchachita Por Nubia Carolina Y fue uno de los resultados Más contundentes Y nítidos En ese momento Si no estoy mal Yo tripliqué A mi contendor Al segundo Y al tercero Le saqué casi 10 veces La votación Entonces Eso fue una muestra Que desde Desde muchos años atrás Chocó Colombia Quibdó Piden el cambio Y creen en los jóvenes Y sin jactancia Carlos Escobar Hoy está reputado Como uno de los mejores Alcaldes que ha tenido Quibdó La gente dice Es que aquí no han hecho nada Pero Uno primero Para antes de decir Que aquí no se ha hecho nada Tiene que conocer su pasado Es que el que no conoce el pasado Está condenado a repetirlo Dicen Y Rafa Tú que en esa época Estabas mucho más ardino que yo Claro que sí Recuerdas que nosotros generamos una revolución institucional Y una generación de obras Y una generación de obras Porque se me llamó El alcalde de obras Porque Recuerdo porque en ese tiempo estaba Trabajando en 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 Ahora más Que cuando usted era alcalde Y recuerdo ese trabajo Que Porque Porque prácticamente Eran muy jóvenes Nuestros gobernantes De la época Sí Y lo recuerdo claramente Que se hicieron muchas cosas Y hay una cosa Que yo le decía Incluso a Yosimar El actual secretario de educación Sí Yo le he venido diciendo Dándole consejos Hasta donde él me lo permita Que Los jóvenes Como él Como Teddy Bolaño Muchos de estos jóvenes Y hoy Nubia Carolina Debemos permitirles unos espacios Porque es que nosotros Los que ya pasamos esa etapa Porque nosotros también tuvimos 20 años No podemos quedarnos atravesados ahí Como un muro pues Ya se derribó el muro de Berlín Y acá nosotros tenemos un muro mental en el Chocó Que creemos que una persona de 25 años No está preparada Para enfrentar los grandes retos Por eso me gusta El eslogan de Nubia Carolina Asumimos el reto Entonces nosotros Si usted revisa Que en esa época era una aldea Claro Y digo que era una aldea Porque las calles Escasamente habían 2, 3 calles pavimentadas Sí señor Que era el anillo La parte de la séptima Y la primera Las del centro estaban Totalmente unos barriales La gente no sabe que fue Tres Brinco Claro La gente no sabe que era Cómo era transitar por esa carrera cuarta Que hoy se está volviendo a deteriorar Desde Desde aquí Desde la Yisca Grande Claro Hasta la 31 Todo ese anillo central La carrera sexta también La carrera sexta Todo ese anillo central Fueron obras de Carlos Escovar y Bladimiro Garcés Machado Que quien inicia este proceso De digamos De renovación urbana De Quibdó De lo poquito que hay fue Feliz Arena Él fue el gran maestro Que sentó las bases Pero los grandes ejecutores Eran Bladimiro Garcés y Carlos Escovar En esencia Los demás alcaldes Venían colocando también de su parte Yo les decía Nosotros hicimos Lo que hoy sería una mega obra Me lo decía casualmente Josimar Me decía Cuando yo le cuento Las anécdotas De por qué él no las vivió A duras penas Estaban haciendo Cuando yo era alcalde Claro La pavimentación Desde la alameda Del frente de la cárcel Hasta el coliseo Bladimiro Garcés Machado O sea que esto quiere decir Los hospitales Todas esas cosas Claro Eso demuestra que un joven Si puede trabajar por el Chocó Con esa introducción Que usted hace Cuando llegó usted a la alcaldía Como joven Eso quiere decir Que usted Confiado Y después de tanto batallar Porque hubo Pues tanta batalla Al interior del partido Para poder escoger A la persona Quien iba Quien no iba Quien se quedaba Está convencido Que esta niña Nubia Carolina Cordoba Curi Puede ser Una muy buena representante En la cámara De representante Valga la redundancia Donde ya usted estuvo Hombre Rafa Y audiencia No solo por el hecho De ser joven Uno tiene derecho A las cosas Como tampoco Por el solo hecho De ser viejo Cree que ya se la sabe Toda Ella es una joven Que se ha preparado Nubia Carolina La conozco desde niña Esto yo no lo puedo esconder Porque en el Chocó Está regado Y es bueno que lo sepan Que ella es mi hija Que es mi sobrina Yo igual Darío y Carlos Escobar Darío su padre Darío Córdoba Rincón y Carlos Escobar Fuimos coequiperos Iniciamos un proceso Político Desde muy jóvenes Desde los 20 años Cuando nosotros pegábamos Afiches aquí En favor de los líderes Del movimiento liberal Cordobista Nosotros empezamos Pegando afiches En esa época Cuando todavía Se hacían las papeletas Se envolvían Nosotros les ayudamos A nuestros padres Pero Cuando digo que no Porque sea joven Porque hay muchos jóvenes Aspirando Si no también es una persona Que se ha preparado Usted habla con Nubia Carolina Y se quita el sombrero Es una persona Que está estructurada Conoce para donde va el país Que se Que Como es el Chocó Que hay que hacer por el Chocó No es una persona Que está llegando al azar No es una persona Que está llegando Por el hecho de ser La hija de Darío Córdoba Rinconi Elizabeth Curio Por ser la sobrina De Carlos Escobar No Esa es una mujer Que se ha preparado Tiene una Corta experiencia Pero una muy buena experiencia En el tema administrativo Sabe Cual es La función De un congresista Lo que muchos congresistas Hoy ni siquiera saben Para que son ellos Ni porque los eligieron Si Tienen una mentalidad Todavía De Para donde va Vicente Para donde va la gente Porque les dijeron Usted va a hacer La carta de nosotros Para este Para este proceso político Y los meten ahí Y los eligen Pero no tienen ni idea Porque sus resultados Los demuestran No ya Carolina Se ha preparado para esto ¿Por qué Carlos Escobar No se va Con otras opciones políticas? Yo estoy apoyando La lista De hecho Yo estoy apoyando Al doctor Nilton Córdoba De hecho Yo estoy apoyando A William Darwin Jalavi Palomeque ¿Por qué los estoy apoyando? Es que cuando yo voto Por Novia Carolina Y pido el voto Por el Partido Liberal Para Novia Carolina Implícitamente Esos votos Se van a contar Para la lista Y van a reforzar La lista Ahora Internamente De los tres Cada quien Tiene una preferencia Y yo diría Que estratégicamente Aunque de una manera Un poco Desigual En principio Se veía así El Partido Liberal Debería sacar Tres integrantes Fuertes Para poder garantizar El triunfo de la lista En principio Se veía débil ¿Por qué? Porque es que Hubo un mecanismo Desigual Un mecanismo de escogencia Desigual Y en eso yo quiero Entrar a la caldera Donde Fueron un poco egoístas Con las nuevas opciones Del Partido Liberal Y por eso Yo estaba un poco alejado Y porque no participé En el mecanismo de escogencia No lo compartí En razón a que A que Se dilató mucho El proceso Creo que se demoraron Demasiado Demasiado Es que mire No es justo Con la militancia Con el partido Y con los aspirantes Que nos lleven Contra las cuerdas Hasta el 8 de diciembre A escasos dos meses Y unos días Casi tres meses Para las elecciones A escoger una lista Donde El único fijo Era el congresista O sea El único que se sabía Y que estaba en campaña Y es normal Y es lógico Que lo tiene que hacer Porque ni más faltaba Era el congresista Nilton Córdoba Mayoma Quien ostenta la credencial Entonces Él no podía quedarse Con los brazos cruzados Esperando a que cogieran lista Él sabía que él ya iba Casi que por derecho propio Pero había una gran Habría un gran interrogante Hacia los demás miembros De la lista Los otros cinco Los otros cinco que estaban Como precandidatos No sabían Que hacer Porque En el Chocó Y en Colombia Las campañas políticas Son costosas Y desde que usted Se pone el rótulo De candidato Eso significa Casi que dice Pídame Y usted sabe que vienen Los ayayay Que viene la navidad Que hay la persona Que siempre hace el esfuerzo Por comprar su formulita Ya sabe que no lo va a hacer Porque Rafa es candidato Entonces le pide a Rafa El que sabe que monta su almuerzo Con mucho sacrificio Lo que sea Ya sabe que ya tiene que ir En donde Rafa Porque es el candidato Y el candidato es signo peso Entonces Hacer recorridos Son costosos en el Chocó Aquí nosotros Combinamos Todos los modos De transporte Y los medios de transporte Fluvial Marítimo Aéreo Trocha Y camino Doctor Carlos Pero por qué un partido Como el liberal cordobista Digámoslo así Porque hay mucho cordobista Que no es liberal Sino conservador Se ve sencillo Pero un partido como este Que estuvo por fuera del poder Por varias ocasiones Estuvo fuera del poder Por varias ocasiones Lo tenían a usted en la cámara Pero de ahí para atrás Contemos de ahí para atrás Habían otros líderes En la gobernación En las alcaldías No tenían ese poder Y cuando lo tienen nuevamente Que vuelve El doctor Efraín Serna A la gobernación Y empiezan a manejar Hoy Con el doctor Carlos Alberto Carlos Alberto Giovanni Carlos Alberto Giovanni Carlos Alberto ¿Por qué esa desunión? Porque se ve todavía La desunión ¿O es que todavía La gente Que de pronto Manda en el partido O no sé Quiere obtener ese poder Y decidir Únicamente ellos Y solamente ellos Es lo que pasa Internamente Entonces Sí, aquí hay dos cosas Rafa Que quiero Pues primero terminar Lo que iniciaba Para entrar a este punto Que es importante Que no hay que confundir Cordobismo con Córdoba Primero No, no, no Una cosa es el Y para llegar Exactamente Para llegar al tema De las directivas del partido Y del movimiento Entonces yo les decía Que Para concretar la idea Inicial Que Cuando el movimiento Y el partido liberal Juego Con las nuevas propuestas Políticas Los nuevos aspirantes Es porque Se dilató tanto El proceso De escoger la lista Hasta el 8 de diciembre Dios mío Claro Escaso tres meses De elecciones Y un mes de diciembre Que casi que es muerto En política Porque ya la gente Está regocijando Se está llegando de vacaciones Quiere estar con su familia Viene la navidad Viene el año nuevo O sea que la campaña En sí Al menos la de Nueva Carolina Arrancó en firme A partir de mediados de enero A escasos dos meses De las elecciones William Halady Jr Que Tienen su haber Haber sido concejal Y diputado No había lanzado tampoco Su propuesta De aspirante a la A la cámara Porque no sabía Si iba a quedar Nosotros entendíamos Y yo era un convencido Que la lista era Nilton Córdoba Machu Y uno más ¿Sí? Porque eso era lo que Se había vendido Y en medio del pugilato De la discusión De que esto Que Nilton le incumplió a Machu Que Machu va Que Machu no va Y al final de cuentas Pues uno también Se va como cansando Porque si usted opinaba Inmediatamente lo marcaban Como amigo O enemigo del otro Entonces lo más prudente Uno siendo amigo Y como yo siempre he dicho Yo soy el cordobista Y el liberal Más endeudado que existe ¿Sí? En materia electoral Porque yo fui alcalde Gracias al partido liberal Y al cordobismo Y mucha gente que me apoyó Sin ser del partido Pero que yo me inscribí Como liberal cordobista En ese momento Se permitía todavía La muletilla de cordobismo Claro No se habían llegado Las reformas Después fui candidato Al senado Con piedad Córdoba ¿Sí? Ustedes saben Fui segundo renglón De ella Donde la elegimos senadora También por Colombia Donde yo fui También apoyado Por la gente Liberal cordobista Y por los liberales Después fui dos veces Candidato a la gobernación Y por último Fui representante A la cámara También por el partido liberal Por el movimiento Liberal cordobista Entonces Yo soy una persona Que llevo más de cinco campañas Cuando no tengo el apoyo El uno Tengo el otro Pero en esencia Me han apoyado siempre Entonces yo estoy muy endeudado Políticamente Y debo ser muy equilibrado Tanto en En saber Como actuar En tomar posturas Eso no significa Que yo no tenga Que tomar posiciones Pero Eso Cuando yo veía Que estaba la puja Opiné un par de veces Y trataron de poner En mi cabeza Cosas que yo no había hecho Ni que estaba pensando Entonces Lo mejor es Retirarme Esperar Que los dueños del movimiento Los nuevos dueños Decidan que hacer Con el movimiento Y que nos lo entreguen Compacto como nosotros Lo entregamos Que nos lo entreguen unidos Pero vemos que si Hay unas diferencias Fuertísimas Es innegable Que las actuaciones Equivocadas Porque no podemos decir Que acertadas Equivocadas De la dirigencia liberal Hoy ya permitió Una ruptura De un sector Importante Del partido liberal Del movimiento cordobista Que hoy no quiere Acompañar la lista Por ese pujilato Que se formó Eso perjudicó Tanto Como te digo Que como estamos Ese rifirrafe Nilton Machu y otro Nilton Machu y otro Entonces Rafael Galeano Que quería aspirar Decía yo Ahí no quepo Entonces Nubia Carolina Ahí no cabía William Jalabi Jr. No cabía Ahí barajaron Nombres Rodrigo Córdoba No cabía César García Que me meto No me meto Pero es que si me meto Van a pensar Como yo trabajo Con Nilton Y hago parte De la UTL Entonces van a creer Que es que yo estoy En contra de Nilton Marco Sánchez Que yo tampoco me meto Y le estoy hablando A las figuras Están haciendo Trabajo político Departamental Y ese temor reverencial A que A ser mal interpretado Eso Ha llevado A que la Lista Se fuera debilitando Porque llegó un momento En que la gente decía No le debemos Ocionar la lista Del Partido Liberal Por los problemas internos Hoy Gracias a Dios Y al trabajo Que hemos hecho En estos 45 días Y a la figura Nubia Carolina Córdoba Cune Se oxigenó La lista Del Partido Liberal Y hoy está posicionada Como una de las De mayor opción Y creemos que vamos A obtener la primera votación Ese aire nos ha servido Para posicionarnos Y no estando la razón Que la juventud Si define Y determina En el Chocó Porque está encarnada Hoy en Nubia Carolina Córdoba Cune Pero no le preocupa a usted Que todo esto Que se ha presentado Hoy en un En el movimiento Liberal cordobista A futuro Siga así Quebrantado Claro que en la política Como se toman decisiones Hoy Hoy se rompe Y mañana vuelve Y se arma Y todo el mundo Regresa Cuando hay beneficios De pronto a veces Personales Pero de pronto No le preocupa Que esas roturas Se queden así Y que esto pueda Ir Desmejorando El movimiento Liberal cordobista Yo no quiero Caer En algo Que históricamente Ha venido sucediendo En el movimiento Cordobista Me decían Los mayores Y algunos Que todavía Andan por ahí Opinando en política Que lo peor Del cordobismo Era que tuviera poder Porque cada vez Que el cordobismo Tenía poder Se dividía Eso es cierto Y que el cordobismo Resurge casi siempre Las cenizas Yo llegué a la cámara De representantes Cuando el cordobismo No tenía poder Nosotros no teníamos Gobernación No teníamos alcaldía Y surge No surge la figura Se retoma El trabajo político Que traía Carlos Escobar De sus dos Intentos De llegar a la gobernación Y en ese momentico Yo creo que era El político Más cotizado Y con mejor nombre En el Chocó Y me lancé a la cámara Que en ese momento La creencia La ostentaba El doctor Efraín Palacios No como fruto Del movimiento Liberal cordobista Sino de una alianza De una división Que se le había causado Al partido Que él se había ido Con Edgar Olis Y llega el doctor En desgracia Y él entra Exactamente Entra al Congreso Y a mí me toca Enfrentarme Contra los factores De poder En ese momento Por eso yo le he dicho A Nubia Carolina Mija no le tenga miedo A esto Así usted no tenga Un respaldo Oficial De gobierno De factores De poder Vamos para adelante Que es que cuando Yo también fui alcalde Él tampoco tenía poder Cuando llegué a la cámara No tenía poder Los hechos son diferentes Las personas Los candidatos son diferentes Pero es que hoy Usted encarna Y tiene la fuerza De la juventud Que yo tuve Hace 25 años Hoy Usted representa A los jóvenes Por su formación No por el hecho De ser joven Usted es una persona Estructurada Usted es una persona Que tiene un norte definido Nubia Carolina Se valieron Pira algo importante Yo se lo digo Yo se lo digo a mis hijos Se lo digo A mis amigos Cuando usted El agua llevame Como dicen aquí El que No tiene carácter No tiene postura Es el berraco Pero cuando usted Empieza a tomar postura Hay que acabarlo En vez de decir Hay que acompañarlo Este nos puede liderar Proceso No Es aquí Tratamos de Desvirtuar todo La imagen de Carlos Escobar Trata de desvirtuarla A tal punto Que las generaciones No saben que yo fui alcalde De Quindó Y ese es un recorrido Histórico Que nos toca hacer Por allí Y voy a meterle la cuña A uno de los aspirantes Al Senado Antonio Andrade Que hizo parte De mi gabinete Hoy está aspirando Al Senado Y Carlos Escobar Cuando era alcalde Antonio Andrade Fue secretario De planeación Hicimos una buena alcaldía Y si Carlos Escobar Fue un buen alcalde Es porque tenía Un equipo bueno Porque aquí Nadie trabaja solo Pero Hay un interés En no reconocer Lo que Carlos Escobar hizo Si Me quieren mostrar Únicamente Como un político más Pero venga Le pregunto Como blindar Después de lo que usted Me cuenta Porque es una niña limpia No tiene problemas Con nadie Pero como en la política Todo La gente Como usted ya lo ha dicho Inventa Monta Saca Por allá De lo más profundo Algo ¿Cómo blindar A Nubia Carolina Para que de pronto Esta niña Que llega con Una mente sana A tratar de Sacar de su mente Buenos proyectos Para el Chocó ¿Cómo blindarla A ella Para que no le pase nada? No En política El mejor blindaje Es tu actuar Si Como dicen Dejar huella Generar postura Ella está demostrando Que tiene conocimiento Yo Llegué No recuerdo Si fue En las giras Que la venía acompañando En Riosucio O algo así Que Estaba renuente Un grupo de amigos Que ya estaban Casados Con otro candidato Y que nosotros Sabemos que es respetable Pero que son liberales Y yo les dije Mire Si no van a votar Con Nubia Carolina No la escuchen Porque apenas la escuchen Que han convencido Que ella es Y que es la mejor candidata Es mejor No vayan a la reunión Que no Que doctor Es que nosotros Somos los que estamos invitando Porque nosotros Somos el directorio Y queremos escucharla Desafortunadamente En el Chocó Pocas personas Como dicen los jóvenes Le copian a las ideas Claro Pero quedaron encantados Que hayan quedado Para ayudarnos No sé Pero al menos El pensamiento Que ellos traían Ese pensamiento De De que es que No tiene experiencia Que es que Yo ya estoy casado Con este candidato Es que Esta es la lista De relleno No Quedaron convencidos Y saben Que es una candidata Que está estructurada Que no está improvisando Que conoce La problemática De la región Y no solo Que conoce La problemática Porque es que uno Se puede llenar De un cuaderno De quejas Pero sin soluciones Ella sabe Más o menos Y digo Más o menos No Ella sabe Cómo resolver los problemas Sabe de quién Tiene que rodearse A nivel nacional Y conoce muy bien El papel del congresista Entonces Eso nos ha permitido Que tengamos una carta De presentación Muy buena Con Novia Carolina Los jóvenes Se sienten Identificados Y bien representados Con ellos Porque saben Que con Novia Carolina Tienen un valor agregado Que es que ya Al joven No lo están viendo Como el patán Que al joven No lo están viendo Como el que va Únicamente por los 20 mil o 50 mil Pesos el día De las elecciones Que están viendo Que en Novia Carolina Hay una juventud Que si quiere Ese cambio Que hemos venido Pregonando Desde hace más de 50 años Que Todos fuimos jóvenes Y el que tenga 60 años Si no fue joven No se que esta haciendo En la vida Entonces uno no puede Criticar la juventud De por si Uno puede criticar Las acciones De las personas Por sus malas posturas Porque hay patanes Hay viejos que son patanes Tienen 40 o 50 años Son los patanes Y hay jóvenes Que tienen 20 o 25 años Y son un referente De buena conducta De responsabilidad De seriedad Y eso hoy Palomeque Hombre cuando se empieza A estructurar La lista Que me entero Casualmente Del 8 de diciembre Yo no estoy En el país Estoy en Ciudad De México Estoy viajando En el exterior Con mi familia Y me llegaron Los whatsapp Y más tarde Logro conectarme Con Nubia Carolina Y me dice Padrino Me escogieron La lista Del partido liberal Créame que El asombro para mi Fue grande No porque Ella no esté preparada Sino porque No creí Que el partido liberal Fuera dar ese paso Fuera dar ese paso Porque es que Aquí en el Chocó Nos han enmarcado En que usted Primero tiene que Llegar a los 60 años Y cuando ya Su cerebro Está casi Que chamusca Dicen que usted Tiene derecho A aspirar Eso que es Para mi Es una sorpresa grata Y ella me dice Padrino Usted sabe Que yo cuento Con usted Recuerde Yo no tengo papá Claro Sobrada que me lo recordara Pero novia Carolina Es mi hija Darío Córdoba Rincón su padre Murió al lado mío Un accidente aéreo Que tuvimos Que la gente recuerda Un nefasto 9 de agosto Del 2003 Cuando estábamos En la campaña Hacia la gobernación Que teníamos Una de las campañas Más hermosas Que ha tenido el Chocó En materia organizativa Y aceptación Como era la mancha amarilla En ese fatídico Vuelo de Quindó Que íbamos Hacia Pizarro La avioneta Se accidente aéreo Fue el piloto Villamarín Darío Córdoba Rincón Y entonces yo Lo mínimo Lo mínimo Que pueda hacer Es ser Hombre No solidario Sino El apoyo El punto de apoyo Principal No solo a mi sobrina Mi hija Sino la hija Del hombre Que murió Haciéndome campaña A mi lado Yo tengo un gran afecto Hacia William Jalabi Córdoba Es de las mejores Familiares que yo tengo William Jalabi Me pidió el respaldo Para su hijo Y yo le he dicho Tranquilo William Yo voy a apoyar la lista Y me gustaría Lo del Junior Porque la verdad Es que yo no tenía Y le estoy hablando Por allá de noviembre No tenía ni idea Que mi hija Carolina Lo fueran a tener en cuenta Nilton Córdoba Ha sido un gran aliado Mío también Y me ha ayudado En mis campañas Pero No sé Si el poder Se embriaga uno O los amigos Que lo rodean Le hacían creer Que si él estaba En la lista Carlos Escobar No lo iba a apoyar Cuestión que Bueno No era válida No es válida Y en este momento No sigue siendo válida Porque en el momento Que yo estoy Apoyando la campaña Novia Carolina Que me puse otra vez Las votas Que estoy recorriendo Con ella Que estoy pidiendo Lista para el partido Liberal Preferencialmente Para novia Carolina Estoy aportándole votos A toda la lista Y estoy apoyando A Nilton Y a William Jalabi Eso es lo importante Es la política En el departamento En Chocú Un hombre Que fue representante A la Cámara Por algunas Situaciones Lo retiraron Pues de la política Pero hoy vuelve Para acompañar A su hija A su sobrina A la hija Del hombre Del hombre que murió Al lado de él Como el juez Darío Córdoba Rincón Y hoy pues sigue Ir batallando Ya en este remate Doctor Carlos Estamos al tanto De lo que pueda pasar Con esta campaña Vamos a estar Muy pendientes De todo esto Bueno para rematar Que veo que el tiempo En televisión es oro No es oro Es diamante Diamante Quiero decirle Que nosotros Arrancamos una campaña Con mucho optimismo En principio Quiero ser sincero A la audiencia Arrancamos Para hacer un papel Decoroso Bueno Pero yo estoy convencido Que tenemos la primera opción No solo en la lista Sino en todas las listas De los candidatos Que se están presentando La acogida hacia Nueva Carolina Ha sido tal Que yo creo que ese ángel Ella tiene un ángel No es si Darío Córdoba Anda por ahí Ese era un ángel Porque él y yo Pues nos conocíamos Nos queremos mucho Pero ella tiene un ángel Que la está profetegiendo Que le está abriendo puertas Donde llegamos Hay una espontaneidad De la gente De recibirla No solo los jóvenes Los adultos Las mujeres Se sienten identificados Con ese cambio Que refleja Y que encarna Nueva Carolina Mire nosotros Hicimos un recorrido Desde aquí Desde Quindó Pueblo a pueblo Por todo el atrato Hasta llegar a Candil Tuvimos percances La lancha Sufrió una falla Mecánica eléctrica Casi se nos incendia El motor Tocó cambiar de lancha Llegamos a Candil La gente esperándonos Y los celos Normales Que producen Entonces nuestros líderes Porque personas Que habían jurado bandera Afectas a otras campañas Apenas ven a Nueva Carolina La escuchan Vinieron a decirnos Aquí estamos Y los amigos les decían No le crea Porque se está ya Conjulano No le crea Que se estaba con No pero la gente Dice no nos gusta Y hay que aceptarle Hay que creerle a la gente En un guía Fue una cuestión Apoteósica Que me duele mucho hoy Lo que está pasando Porque una semana Después que nos vinimos Supimos que Hubo una sonada De parte De unas personas Que no son afectos Al alcalde Y que no le han dado La oportunidad A que el alcalde De explicaciones Sabemos que El tema de la energía eléctrica De un guía No es de este periodo Y no quiero defender Al alcalde A quien no conozco No tengo amistad con él Lo he visto Un par de veces Pero es que el problema De energía eléctrica No es de este alcalde La falla que se está presentando La falta de interconexión De un guía Que está aislado Incluso con su vecino Acandí Que es un tramo De menos de 20 kilómetros Tampoco Y hemos venido luchando Por eso Y son temas ambientales Y temas estructurales Que es el Estado La Nación El nivel central Los que definen esas cosas ¿Si? Y una rencilla política Politiquera Yo si diría politiquera De un grupo contra el otro Se han tomado Y se han tomado Las alcaldías Le incendiaron Han hecho cosas Han convocado unas marchas Y quemaron afiches Y es paradójico Que quemaron los afiches De todos los candidatos Menos de los afectos De ellos A mi me llamaron De un guía Y decirme Doctor Carlos Mire lo que está pasando Quemaron los afiches De Nubia De Nilton De Junior De Tito De yo no Bueno En fin Menos los Dejen eso ahí Que las autoridades Investigen No es que los que están Liberando el proceso Son Le metieron un sesgo Politiquero Dejen eso ahí Que yo no diría Resuelve mi problema Aquí las autoridades Competentes Son las que deben De tomar medidas Frente a ese asunto Afortunadamente El señor gobernador Está haciendo presencia No sabía que él estuviera Allá en persona Me han dicho que Ya estuvo haciendo Presencia A los secretarios Estuvo él con su secretario Ojalá Lo quiero decir así clarito Ojalá No vaya a ser malinterpretada Esa visita Del señor gobernador Porque él como primera Autoridad departamental Debe estar al frente De esas situaciones Ahora no faltará Quien diga que es que Anda haciendo política En favor de un otro candidato Y si no va Dicen es que el gobernador Es indiferente Claro Pero es su responsabilidad Constitucional Hacer presencia En esos eventos Claro Que felicito al señor gobernador Por la presencia Que está haciendo Y ojalá Logre calmar los ánimos Y que la gente Un día pueda vivir en paz Porque ha sido un pueblo Azotado por la violencia En los años 90 Se lo tomaban Las guerrillas La FARC Era santuario La FARC Después Con el problema social Que hubo Se lo tomaron Los paramilitares Hasta hace poco Ahora se lo tomaron Las Bacrim O sea que es un pueblo Que no lo han dejado vivir En paz Es un pueblo muy rico Ganadero Próspero Mire Es la despensa Platanera Por encima incluso Del Baudó ¿Sí? Tenemos Muchas riquezas Allá Está la ciudad más antigua De América Santa María La antigua del Darien Que se hizo un monumento Y ya se perdió Que se lo comió la manigua Claro que sí Entonces Es un pueblo muy sufrido Que yo creo que los chocuanos Debemos expresar Nuestra solidaridad A nuestros hermanos Unguieños Y Unguieñas Diciéndoles que De acá Estamos rogando Para que todo vuelva A la normalidad Sea un pueblo en paz Un pueblo hermoso Cuando uno llega a Unguía Se siente tranquilo Se siente bien Pero que desafortunadamente Ha recibido Muchos golpes La violencia social Que aún no se ha extinguido En el Chocón No se acabó la violencia Estamos trabajando El proceso De elegimos Si a la paz Estamos trabajando Si a ese camino El proceso De una paz plena Verdadera Con seguridad social Para todos Con una seguridad jurídica Con una Donde Se pueda proyectar Municipios como ese Con municipios Prósperos Productivos Pero desafortunadamente Los de las grandes ciudades Que derrotaron El fin Como no viven En esta otra Colombia No les importa El proceso de paz Es cierto Es cierto Que esto es una paz Incipiente Pero la necesitamos Para que vuelva La producción al campo Sobre todo En nuestro apartamento En el Chocón Que hoy se han cambiado El brazalete Algunos Que decían Farc Ahora se llaman ELN O se ponen Bacrin O los que eran Paramilitares Ahora se llaman Bacrin Clan del Golfo O lo que sea Eso es cierto Pero la mayoría De esas personas Que estaban En esta guerra fraticida Han dicho No más la guerra Queremos la paz Entonces por favor Trabajemos todos En torno a la paz Porque ahora Lo que se viene Del posconflicto Necesitamos también Personas preparadas Como Nubia Carolina Para que Llegue la producción Al Chocó Llegue la producción A todos los municipios Del país Y los colombianos Y los chocuanos En especial Podamos vivir en paz Carlos Escobar Córdoba Gerente de la campaña De Nubia Carolina Córdoba Cugui Hablando también De política Cuando lo escucho Uno hablar La política La lleva en la sangre Para que todavía Estuviera administrando Eso es lo importante Ocho de la mañana Doctor Carlos Muy amable Ocho de la mañana Cincuenta y seis minutos Hacemos una pausa Y ya regresamos Porque los niños Hay que también Sacarlos De trabajo fuerte Los niños deben estar En las escuelas Y en los colegios Muchas gracias Llega a RTB Noticias La caldera La caldera La política En su punto Más alto De ebullición La mejor alternativa Tenemos en el Chocó Bernardo llegó Seguiremos en la Cámara de Representantes Trabajando con honestidad Y compromiso Por el presente Y futuro del Chocó Marque Partido de la U Número 101 En el tarjetón Hazlo por ti Por mí Hazlo por el Chocó Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Olloz Urrutia Especialista En reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del pacífico Carrera 4ta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Manlloma? Es muy sencillo En nuestro tarjetón Que es igual a este Debemos verificar Que sea Voto Para Cámara De Representantes Seguida Marcamos El logo de partido L Una X Y luego Una X En 101 Así marcaremos Por Nilton Córdoba Manlloma Cana Centro de Atención Y Nivelación Académica Cinco años Preparando a los estudiantes Para las pruebas Averifes Aportando la mayor cantidad De pilos En el departamento Del Chocó Capacitamos A los estudiantes Desde el grado Noveno en adelante Proyectándolos Hacia el futuro Y que así accedan A las mejores universidades Del país Inscripciones abiertas En nuestra sede Del Colegio Carrasquilla Ubicado en la carrera séptima Entre calles 27 Y 28 En Quibdó Donde le ofrecemos La mejor facilidad de pago Y recuerde Que Serpilo Paga Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por Supergiros Hasta su plata Prefiere Supergiros El único que abre De lunes a domingo Hasta las nueve de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta del esquina En más de cuatro mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay Supergiros? Yo quisiera que quienes toman Las determinaciones Políticas y de presupuesto Fueran a la carretera Quibdó Medellín Quisiera que nos acompañaran No puede haber tanta plata Para las 4G Y no haya un esfuerzo Significativo Para que el Chocó Hoy no tenga Dos vías dignas Que lo comuniquen Con el resto del país Quiero hacerle Una invitación Muy respetuosa Con mucho cariño A todos los chocuanos A que crean En su propia gente Que apoyemos Lo nuestro Y que en este caso El senador Luis C. Belisandrade Quiero seguir En el Congreso De la República Defendiendo Los intereses Del Chocó Maíz Maíz 2-0-1 En el tarjetón En la parte Inferior Derecha Vuelve la esperanza Mi pueblo Marcando 2001 Al Senado Feliz En Bando Maíz Al Senado Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.